y seguimos aquí en este programa de urban morning show con lo que y blanco bar ya son las 9 con 7 y ahí estaba escuchando cuando perreabas nada más y nada menos que lo nuevo para bat boni su producción por siempre la cual promocionó ayer bueno la producción yo estoy en iTunes ahora mismo en los charts la producción de bat boni se apoderó de la primera posición a las 4 con 25 de la mañana desplazando a segundo lugar el disco los campeones del pueblo de wisin y chandel blanco a las 4 y 25 de la mañana en el último de que dio iTunes en los charts luego de ellos está ahora en tercera posición con bat boni y por ahí para abajo en marco antonio sol y quinta posición está vibras de jay balvin todavía jose feliciano con feliz navidad aquí está número 10 hasta la reina del flow la serie de next flip el soundtrack de la serie maluma con fame o cozuna en la 12 con odisea prestige de dar y yankee la número 13 y número 14 real hasta la muerte anuel doble a esos son los charts de iTunes a las 4 y 25 se apoderó bat boni una producción literalmente sin promoción cambiando el juego completamente el sábado el sábado hay que hay que ver entonces es verdad que sería bueno este ver igual de los dos ha tenido en cuestión de posiciones porque recuerden también que a los tampoco anunció su disco cuando salió bajo y tampoco lo anunció cuando salió yo hay que ver cuáles de los dos entonces entre bajón y y ya no él ha tenido dos años mataron luego para porque también ya no se colocó en la primera posición tan pronto que salió es correcto es correcto o me gustaría me gustaría saber cómo es cómo 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 se mediría eso entre tan pronto en la salida del disco de cuántas horas tú traes quién ha vendido más lo curioso de esto es que ambos discos son independientes por lo menos el de anuel y el de bat boni bat boni salió sin disquera o sea no es artista de una multinacional bat boni su propio artista por lo menos y bueno a través del venio que tendrá con here this music dj luyan y mambo kings obviamente pero lo interesante de todo esto el sábado en la madrugada yo estoy en el trabajo y veo una publicación en instagram del que dice ya es ya llegó el momento puso esa carátula o sea puso una imagen negra con el ojo el ojo que viene ya ustedes saben desde los premios que se hizo el ojo que se fue viral que toda la pendeja desde ahí viene la promoción pero es una promoción por decirlo así solapada creando influencia tendencia pero no diciendo este es mi disco ven son dos cosas muy diferentes él está haciendo un branding de lo del ojo y toda la cuestión está que hay pues con los bien sean los aliens los alienígenas o los egipcios el ojo en el triángulo dirán que a lo mejor están bien iluminati porque ahora cada vez como hice pina cada vez que tú te retratas si hay un triángulo atrás pues era iluminati pero lo curioso de todo esto es que desde ese momento él ya viene él sabía luego salió una entrevista con el gurú acompañado de jay balvin y él hizo la siguiente las siguientes expresiones que él no iba a sacar un disco hasta que él no se consolidara mejor que él entendía que él podía hacer mejor música de la que estaba haciendo que él era un artista que entendía que cada momento él podía superarse y dar más en cada canción ahí fue que entonces lo vimos salir con rey lo vimos salir con jennifer lópez en fin ya ustedes saben la gira exitosa mi religión el tour cuando él viene a puerto rico a pasar sus vacaciones esa parte esa publicación de que él puso bueno ya llegó el momento creo que ya es tiempo él había sacado una publicación ante montando estaba en el arbolito navidad poniendo un stone cold en una ramita un stone cold steve austin para los que siguen la lucha libre en fin bien jocoso pero se decidió básicamente luego que puso esas dos publicaciones a trabajar lo que iba a ser la entrega de su fundación una entrega de unos regalos unos juguetes que le estuvo pidiendo en el creo que fue el coliseo roberto clemente en la capital de puerto rico frente a plazas américa que él estuvo citando a la gente y a los niños que no tuvieron regalos gente de escasos recursos que se dieran cita que él iba a promover su fundación titulada o llamada cut bonnie iba a promover a la juventud a los niños específicamente proveerlos de regalos en la navidad pero que sus regalos iban a ir inducidos al deporte oa la música para que ese tipo se votó ese tipo allí regaló teclado llamada batería en fin o sea se votó barbón y una actividad muy bonita fueron niños hasta de educación especial y demás una actividad bien chula bien chula bien emotiva bien bonita digna definitivamente de un artista que quiere brindarle a su público y reciprocar el cariño que ese público le ha brindado a él obviamente luego de ahí él parte y fue creo que al san jorge children hospital ustedes saben que hace poco hubo una actividad donde estuvo farruco estuvo zuna estuvieron muchos artistas urbanos además de influencers y artistas de la comunidad de la televisión en puerto rico figuras no artistas él no él fue por su cuenta por su lado sin anunciarse pero llegó al san jorge children hospital eso fue ayer tengo entendido y ayer mismo coloca la imagen y anuncia su producción a escasa diría yo menos de 24 horas para hacer navidad que el mejor regalo que un muchacho cuando ve el disco barbón y le dice papi yo quiero este disco comprado en el gaitos que padre va a decirle que no es la navidad a un muchacho un adolescente que le pida el disco de batón y inteligente por demás eso en cuanto al mercadeo completamente diferente o sea él armó todo a esta estrategia con un ojo su concierto en puerto rico saben que él fue de la noche a la mañana lo anunció y se vendió un el primer concierto la primera función se vendió en dos horas la segunda función se vendió en hora y media en puerto rico la primera dos horas soldado la segunda hora y media soldado el gobernador pidió una tercera y le dijo aguántame eso ahí así que ese corillo que esté a partir esté a punto de sacar un disco ya ustedes saben que pueden aprovechar vísperas de reyes también ese sería bueno y si viene con yelva mejor hoy de para los camellos para los camellos para los camellos pero una promoción diferente acertada estamos conociendo un poco más a bad bonnie mucha gente mucha mucha gente juzga a bad bonnie por por sus letras no a veces por su manera de vestir por su manera de ser pero sin lugar a dudas que es un artista que está cambiando el patrón del juego obviamente sólo un artista que esté así de pegado puede tirarse una maroma de esta magnitud y él está probando con esto que su que su gente está ahí su mercado está ahí cuando perreabas en el tema que escuchaba vamos ahora fuera de lo que es la nueva tendencia que está implementando bad bonnie en cuanto a venta de disco una canción un perreo lento suave muy al estilo te bote tiene cierta diferencia no tan parecido tiene elementos de la vieja escuela cuando canta plan be yankee que salen unos coritos lo que destaca este disco es que este disco no tiene featuring el único artista latino haciendo featuring es el alfa en el tema la romana fuera de ahí lo que sale es el de mía con drake tiene uno con el dj este de edm de música electrónica diplo y fuera de ahí el alfa el tema del alfa me gustó muy bueno otra cosa curiosa que tiene el disco que cuando usted entra a youtube usted no va sólo escuchar la canción él puso un estética en cada uno de los temas usted abre el vídeo y no es la canción sino que es la canción acompañada de un visual pero ese visual es bajo un estética en una cámara que está fija presente todo el tiempo no tiene paneo no hay edición no hay actores no sale si sale él en el vídeo si no me equivoco no sé si tenemos que hablar o caro creo que es que él está dándole el masaje a una muchacha y demás él es masajista ahora también pero está duro porque porque es un disco que es alternativo es un disco que te presenta muchas maneras muchas facetas un disco balanceado esa canción cuando perreaba es un tributo de hecho por decirlo así a la vieja escuela dentro del perreo porque es en una casa en una marquesina donde hay unas bombillas y hay una pareja en una pared perreando a todo lo que da blanco ya tú sabes o sea el tema del alfa el de la romana el que es con el alfa es en santo domingo en una esquina por decirlo así mira puede ser hasta santo domingo o puede ser hasta villa palmera río piedra santurce todas esas áreas son muy parecidas pero ese en santo domingo directamente y lo sé por la pasola ya tú sabes por las motoconchos que pasaron pero una esquina de un colmadón donde usted entra y se da a su presidente su brama usted bebe lo que le da la gana y están jugando dominos pero la gente no está actuando ellos pusieron esa cámara allí y la gente siguió su vida normal el que entraba entraba a comprar algo y salía los que estaban jugando dominos estaban jugando dominos y en otros escuchando radio todo tranquilo igual que el tema también me gustó mucho que es el que voy a sonar ahora porque es un tema que mucha gente por el título quizás se deja llevar y entiende algo de una manera muy diferente este se llama ser bichote vamos a escucharlo y cuando la escuchemos entonces vamos a regresar con la reacción sobre este tema esto es lo nuevo para bat boni por siempre ser bichote lo nuevo de bat boni su primera producción en solitario mi primer disco por siempre ya está en spotify ya está en spotify ser bichote era lo que estaba escuchando ahí a cargo de bat boni y para el que no entendió la canción vuelve y póngala oye de verdad que blanco me quedo con la boca abierta porque es un tema de crítica social es un tema donde bat boni expone por decirlo así su bagaje musical y conocimiento de la música urbana como bien yo le he dicho ustedes va poni en sus canciones evoca la salsa trae la salsa él ha mencionado a bob y valentín a esto en la voz al cano estremera o sea y lo dijo en una canción públicamente ahora mismo no recuerdo cuál pero es de las que está pegada que dice yo soy yo soy salsero y rapero creo que la del banco popular o sea él sabe de música hoy en día usted pregúntele un muchacho de esto quién es bob y valentín quien nunca nuestra era quien o sea mencionó hasta justo betancúl en una justo betancúl uno de los grandes músicos cubanos que se radicó en puerto rico y formó la orquesta borín cuba y o sea encima de eso dice mi flow es como el de polaco o sea trae también esa esencia de la tiraera de meter mano o sea conoce de la música urbana de puerto rico de su música se siente bien identificado pero bien identificado con su música y encima de eso el punchline más cabrón que le quedó en toda la canción es cuando dice se cierran escuelas mientras se abren puntos magna así de duro que este disco es un disco yo lo yo yo diría que es un disco bien ecléctico un disco bien personal un disco donde la canción otra noche en miami por ejemplo tiene pedazos o sea las canciones tienen fragmentos hay unas que él a lo uno no hay mucha canción te diría que ninguna canción pasa de tres minutos y medio o cuatro minutos son canciones rápidas y encima de eso por ejemplo tiene temas donde a los dos minutos la canción cambia de ritmo cambia es básicamente como la última que había hecho y como la que hablábamos que hizo sex que han hecho otros artistas que en el trap también lo están haciendo en el trap anglosajón en el trap americano que es que como que invierten un ritmo de empieza una canción de una manera y de de momento te la cambian a otra el disco tiene esa esencia otra noche en miami por ejemplo tiene como que elemento de un teclado pero es es la melodía que entra de momento a veces como la música de miami vice bien miami la música de scarface cuando estaba la época del disco todo era teclado sintetizadores la música de miami por decirlo así en un momento dado que siempre fue música movida música bailable pero tiene elementos esos del piano ese un poco tenue por decirlo así que siempre predominó en lo que era la escena de la música disco de miami por ejemplo usted ve o escucha o si está jugando el juego de miami de grand theft auto los primeros que salieron en miami pues esa música está miami vice la serie o sea este chamaco tiene historia él conoce eso él ha buscado esa música para tenerla en el disco como una influencia y por decirlo así el disco en un 90% es trap tiene su reggaetón tiene su reggaetón tiene su reggaetón tiene su reggaetón tiene su música bailable como el tema con Drake mía la de cuando perreaba pero es un disco como la carátula es un disco oscuro pero dentro de lo oscuro usted ve esa resolución del ojo mire es un disco bien personal es un disco es por decirlo así como tipo teatro es un disco que te va llevando es un disco como The Wall de Pink Floyd es un disco bien 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 personal cualquier persona quizás reseñe esto de otra manera en YouTube lo más seguro saldrán los 20 locos esto no me gusta esto me gusta esto porque no tienen el conocimiento por lo menos en ese aspecto yo lo veo así yo veo el disco de principio a fin como debe de ser un disco es un disco donde tiene un comienzo tiene un punto bien fuerte a mitad donde la trama del disco se pone pues como antes el tema como antes estamos bien la romana que es la situación esta inclusive de los dominicanos en Puerto Rico y o sea el colmadón ese tipo de cosas elementos donde nos hermana a nosotros como islas caribeñas y se entrelazan Puerto Rico y Santo Domingo ni bien ni mal el tema solo de mí y a lo último pues ya ustedes saben terminamos con el perreo con la fiesta con el vacilón el tema mía de junto a Drake y ese ya es el desenlace a mí el disco el disco el disco está cabrón de verdad la que tengo que dársela o sea como lo elaboró a la hora si tú has estado en en la radio perdón en la en las redes que a cuál ha sido la la relación del público tú sabes que público pues mira con sus dislike y con sus like pues ya tú sabes sus comentarios siempre siempre encuentran algo algo negativo a las cosas como 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 ha sido la relación de la la relación del público ante ante estos millenials que los respeto mucho de hecho pero siempre van a siempre van a ver los changuitos nunca fallan yo te diría que en un 90% todo el mundo se la está dando les gustó por lo menos por lo que cuantos la han escuchado miles las primeras dos canciones que es la de 200 millas por hora y si estuviéramos juntos si estuviésemos juntos que él es el tema que abre el disco donde él habla de eso mismo de que no se habla como que de la misma comprensión de de el título inclusive lo sugiere si estuviésemos juntos la gente quizás se cree que el tema se va por un lado romántico pero también tiene otros puntos de vista y el disco como tal esa canción ya tiene casi un millón de views ese tema nada más los otros ya están cerca del medio millón 700 600 mil pero estamos hablando de un disco que salió a las 12 de la medianoche el disco yo cuando lo escuché honestamente te digo que yo lo escuché entre las 4 y media y 5 de la mañana más o menos y ya tenía 300 mil déjame chequear por aquí en youtube y te digo ahora déjame cerrar itunes para entonces irme a youtube y colocarlo aquí vamos a vamos a hacer nuestra asignación por aquí a ver mira ya ya la canción ni bien ni mal ya esa canción tiene un millón de views la romana con el alfa 524 mil quien eres tú 437 mil vamos a ver por aquí la de 200 la de 200 millas por hora que es featuring diplo que es el dj de edm de música electrónica esa tiene 400 mil ya está está duro está duro está duro está duro está duro este acuérdate que él tiene sobre 14 millones de fanáticos en youtube en suscriptores yo de aquí a las 12 de la noche todas las canciones van a tener sobre un millón de views blanco fácil fácil audio audio o sea audio no porque es que el disco un disco concepto es el audio y el esterica meses yo yo invito a la gente vea lo vea lo escuche el disco el disco tiene lanzado hace 10 horas tiraron el disco hacen 10 horas aproximadamente tiraron el disco y de verdad que me quito el sombrero y me quedo corto muy muy bueno muy bueno el concepto completamente diferente no se está copiando de nadie no está siguiendo tendencia está en lo de él está en lo de él definitivamente yo creo que no yo nunca había visto por lo menos en nuestro género un artista que representar el mismo de una manera tan propia o sea de hacer lo mío yo yo hago mi beat yo hago mi idea yo traigo mi concepto la trabajo con mi equipo de trabajo y es eso y voy con eso o sea nunca había visto nadie tan genuino sin faltar el respeto a ninguno de nuestros artistas porque todos son buenísimos pero siempre todos han seguido de alguna manera desde que se generó esta música y se creó esta música obviamente pues tuvimos ciertas influencias de algunos lados y siempre tratamos de mirar lo que estaban haciendo los americanos como se movían desde la ropa desde los vídeos de todo para nada Bad Bunny es el único artista que yo veo urbano que no tiene mira para otro lado a pesar y lo digo honestamente a pesar de que mucha gente ha dicho que de cierta manera su estilo de cantar es muy un poco parecido a future pero de verdad que de la manera que le está promoviendo su música pues está haciendo lo que le dé la gana mano está haciendo feliz no tiene ataduras con nadie con sellos con nadie con nadie el mejor inversionista en su carrera es uno mismo y eso es lo que le está haciendo vamos vamos a despedir entonces este segmento de lo que es la reseña de Bad Bunny invitándolos como de costumbre a que oigan esta noche nuestro bailable navideño lo mejor del año a las 8 de la noche y luego a las 10 venimos con el bailable navideño old school no se lo pueden perder a través de radio callejón urbano un saludo a toda esa gente que nos ve en youtube suscríbanse denle a la campana para que le lleguen las notificaciones que es lo más importante sobre todo vamos a escuchar esta canción de Bad Bunny y su nuevo disco por siempre lo nuevo que está rompiendo y esto se llama ni bien ni mal aquí en radio callejón urbano y